Para abrir este nuevo capítulo vamos a hablar también del tema de compartimentos ovinos, son unos 15 que ya se instalan en este año 2020. Hay solicitudes para seguir sumando esta notable iniciativa que surge en Uruguay y que permite llegar a los mercados más exigentes con carne ovina. Y un hombre autorizado realmente para hablar del tema es Alejandro Tedesco, uno de los primeros compartimentos que hubo aquí en nuestro país. Hemos preparado el siguiente informe. El compartimento ovino es una iniciativa interinstitucional creada en el año 2013 que busca facilitar el comercio de ovinos a mercados libres de fiebre aftosa sin vacunación, entre ellos productos y sus productos, en sus diferentes modalidades, como animales en pie y cortes de carne ovina con hueso. Yo creo que esta figura fue muy importante para la carne ovina, que bueno, se peleó en la OIE, luego el ZUL inició su primer compartimento y luego se abrió a la parte privada y bueno, estamos en este camino. Creo que todas estas cosas sirven porque seguimos reafirmando el respeto que nos tienen en lo internacional al Uruguay. Y hoy mismo no tiene nada que ver con la producción, pero también nos están mirando, nos están felicitando, y es el respeto que nos tienen a cómo ha resuelto la población uruguaya o va resolviendo el tema de la pandemia. Creo que el uruguayo en ese sentido responde, responde muy bien y bueno, tenemos que pensar que estamos siendo mirados en el mundo y que es un eslabón más para ese respeto que nos tiene. La Organización Mundial de Sanidad Animal, o IE, apoya, promociona y difunde el funcionamiento del compartimento ovino debido a los antecedentes que Uruguay presenta en cuanto a su excelente estatus sanitario de reconocimiento mundial y su demostrada integración público-privada. El tema de los compartimentos se trata de eso, conseguir esos mercados exigentes, demostrar que seguimos reafirmando el respeto que nos tienen en el mercado internacional y a raíz de eso seguir produciendo. ¿Hay más compartimentos que se suman? Sí, hay como 15 compartimentos y hay pedidos de más compartimentos, creo que está bueno. Hay una idea también de trabajar que a partir de los compartimentos se pueda exportar genética bovina y bueno, se está trabajando. De María Agronegocios, la mejor publicidad es la palabra de nuestros clientes. Y antes de cerrar la información agropecuaria, lo hemos adelantado aquí en Agroinforme, pero siempre es bueno remarcar, la tradicional feria del campo en la ciudad se llevó adelante con los máximos controles sanitarios y que no se registraron casos de COVID-19 asociados a la situación rural. Es un éxito realmente para la situación rural de Uruguay que en esta emergencia agropecuaria, Uruguay se la jugaba todo indudablemente con esta exposición porque ahora va a ser el reflejo de otras ediciones que se están realizando en diferentes partes del país, incluso se está trabajando para el 2021. Gracias por los mensajes que continúan llegando. Vemos al respecto el siguiente informe. En un año que implicó un fuerte desafío por las medidas de distanciamiento social debido a la pandemia de COVID-19, la Asociación Rural del Uruguay celebró el éxito de una nueva edición del Expo Prado que culminó hace dos semanas en un marco que permitió disfrutar de la comunión entre el campo y la ciudad de forma responsable y en cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. La muestra se desarrolló durante 12 días sin que se registraran casos de COVID-19 asociado al evento, de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de Salud Pública, lo que fue posible gracias al compromiso y responsabilidad de expositores, cabañeros, operadores comerciales, personal, autoridades nacionales y municipales y al público en general. El éxito del Expo Prado estableció además una referencia internacional por tratarse de la primera exposición ferial masiva de estas características que se registró en la región desde que se declaró la pandemia, lo que marca un hito para el país y contribuye a reforzar el posicionamiento que Uruguay adquirió a nivel global por el manejo de la crisis sanitaria causada por el coronavirus. Para ello fue clave el esfuerzo realizado por la ARO y la Dirección de Exposiciones que aplicaron con responsabilidad y rigurosidad de los protocolos establecidos, además de disponer controles suplementarios durante el desarrollo de la feria. En ese sentido, se trabajó intensamente junto al Ministerio de Salud Pública y la Intendencia Municipal de Montevideo, quienes fueron además los encargados de realizar estrictas inspecciones diarias durante el transcurso del evento. Adicionalmente se contrató un prestador de salud que capacitó al personal dispuesto por los organizadores para el control de los aspectos sanitarios que incluyó la toma de temperatura en el ingreso al predio, la amplia disposición de alcohol en gel, además de la exigencia y control del correcto uso del tapaboca de forma permanente. El estricto control del aforo fue otro de los aspectos que se manejó a través de un sistema de bolinetes asociados a un software. Los registros indicaron que la disposición se desarrolló con un promedio diario de ingresos de 10.000 personas sobre un máximo de 15.000 habilitadas. De todas formas, nunca se superaron los 5.000 asistentes en simultáneo distribuidos en los 70.000 metros cuadrados del predio, de los cuales el 60% era en espacios abiertos debido a que se mantuvo un flujo fluido de ingreso y ingreso durante todas las jornadas. Además, en los espacios cerrados se aplicó un exigente control del aforo para garantizar el distanciamiento social. El éxito de la experiencia y el respaldo demostrado por participantes y público en general motivó a los organizadores para comenzar de forma inmediata con los preparativos para la edición 2021 de la feria que reúne lo mejor del agro uruguayo. Antes de cerrar la información agropecuaria en esta mañana de martes 13 quiero hacer un saludo muy especial. Hoy está cumpliendo años mi padre así que en algunos minutos nada más vamos a estar almorzando en familia en Cardal en el departamento de Florida. Espero que esté todo pronto. Es tempranito todavía pero bueno vamos a pasar una linda jornada así que el saludo muy especial para papá indudablemente en esta jornada tan especial de martes 13 incluso nació un martes 13 por allá por la década del 40 así que el saludo para él está dedicado a este programa y nosotros seguimos trabajando para ustedes para estar en Informativo Central hoy en Televisión Nacional y mañana bien tempranito a las 7 y media de la mañana. Buena jornada para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!